Y yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé qué amor, si volverás Se tristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, piénsame Yo soy tu amor, pasaran los días y las noches Y en tu alcoba prende a tu retrato Yo rezaré por ti, porque te vaya bien Y seas feliz mi amor, arriba las mujeres ¡Vamos 24K! Ahora sí voy pa' abajo, ahora sí voy pa' abajo Y suave brisa que te vas por la mañana Y le dices que sin ella no soy nada Y le dices que en las noches ya no duermo Y le dices que no lloro más Que no queda ni una lágrima Que ya toda su casa se derramado por su adiós Sepultó mi risa en tu partida Y ahora todo es diferente Diferente que ya no tengo motivo para vivir ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Dile... ¡No me... Y dile... Y dile... Y dile... Que me muero cada vez que respiro y no está Y le dices que regrese Que no queda buena tu partida Que si no regresa no puedo vivir Y le dices que regrese Que no queda tu partida Que si no regresa pronto yo me voy Una bulla a las mujeres solteras ¡Vamos! 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 Hola, 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 hola Te vio Venezuela, cantemos esta Cuando te vayas, dejaré tu sombra colgada en mi ventana Y escribiré en el viento tu última mirada Y guardaré en tu corazón tu ternura Y tu sonrisa dentro de siempre De ti yo esperaba Cuando te vayas, no lloraré por cosas que te hagan mal Solo tengo el dueño de tu amor Que es lo normal Cuando te vayas, sufriré por tu abandono Te haré también un poco, nadie lo podré evitar ¡Qué duro! Si eso me pasa por quererte tanto ¡Duro, duro! Yo voy de la risa y llanto Y eso me pasa por quererte tanto Yo voy de la risa y llanto Y eso me pasa por quererte tanto Y eso me pasa por quererte tanto Yo voy de la risa y llanto Demuéstrame que un día fui tu soltura Quien necesitarse para caminar 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 Serás para amiz Quien necesitarse para caminar Quien necesitará para caminar Quien necesitará para caminar Quien necesitará Y serás para mí, y yo para ti, aunque cada mañana te alejes de mí Una sola noche ¡Arriba la mujer soltera!